Los que me siguen desde hace tiempo, saben que yo no soy el tipo de persona que salta a chillar cada vez que alguien me critica o dice algo malo de mí. Yo suelo aguantar los golpes, ver a otro lado y seguir hacia adelante porque no hay nada más bajo y repugnante que el salseo, y yo tengo el suficiente orgullo como para tener que recurrir a esas prácticas. Sin embargo, luego de pasar más de un año recibiendo acusaciones horribles, he llegado un límite, así que voy a tocar el tema. Y no, francamente no hago esto esperando que estas cosas dejen de ocurrir, lo hago porque es mi derecho, y es solo que es algo que muchas personas han pasado por alto, han decidido creer todo lo que oyen sin siquiera cuestionar la veracidad de los hechos. Mucha gente me ha estado acusando de ser fóbico contra lo LGBT, justamente porque… ¿Por qué? ¿Porque salgo a las calles a matar miembros de dicha comunidad? No, porque le di like a unos tweets. Desde que inicié en YouTube, jamás me vendí como una persona políticamente correcta. Estoy en contra del extremismo al que muchas ideologías y luchas han llegado, al punto de tener una actitud de… ¿Estás conmigo o en mi contra? Sin embargo, no soy alguien que salga a las calles a pelear con estas personas. Simplemente cuando veo un tweet que satiriza sus ridiculeces o que se toman regulaciones con las mismas, con todo el derecho que tengo de expresar mi opinión como cualquiera, le doy like. Puedes no estar de acuerdo, pero hay evidencia de cómo el exceso de corrección política ha causado más daño que bien. Esto no significa que esté en contra de la comunidad LGBT u otra lucha social, pero es pretencioso creer que estas organizaciones son perfectas y no cometen errores, porque lo hacen. Y es en esos errores donde no estoy de acuerdo. Y sí, sé que para muchos será difícil de entender que solo porque no te guste un plato del menú, no significa que odies a todo el restaurante. Igualmente, es natural del ser humano cuestionar y no estar de acuerdo en algunas cosas. Religión, política, sistema educativo, hasta con la propia familia podemos estar en completo desacuerdo en muchas cosas. ¿Por qué que una comunidad LGBT es diferente? De todas las ramas que tienen, no coincido con algunas. ¿Significa eso que desapruebo que dos personas del mismo sexo se amen, se casen, adopten, que quieran transicionar y cambiar su cuerpo e identidad como se sientan más cómodos? No, para nada, estoy completamente de acuerdo. Aún así, reitero, sé que para muchos es inconcebible entender eso, porque aún ahora, con todo lo que se me ha acusado, sigo teniendo amigos que pertenecen a la comunidad. Y si bien no diré que comparten mi opinión, tienen la suficiente inteligencia emocional y madurez para entender lo antes mencionado, y seguir siendo amigos. Luego tenemos el eterno debate del arte en SFW. Pero bueno, dejando de lado que la propia DT sexualizaba a sus personajes, que en este tipo de contenido encontré una forma de ganar algo de dinero sin hacerle daño a nadie, o que el erotismo siempre ha sido un recurso que los artistas han usado desde la antigüedad, tampoco me voy a hacer pendejo. Y reconozco que con algunos dibujos, sí me pasé de verga. Y lo siento, debí haberlo pensado un poco más. Por eso, he evitado dibujar a dichos personajes y, si se dan cuenta, mi contenido actual ha ido variando. Que no digo que deje de hacer arte sexy, pero trato de variar también. Claro que algunos también exageran y sacan toda proporción. Pero tengo claro que debo tener más cuidado con este tipo de arte. Sé que puedo, y voy a mejorar. Finalmente llegamos a desventura. Y es solo que, para nadie ha pasado desapercibido mi repentina falta de contenido sobre esta serie a la que estaba tan apegado. Han hecho sus teorías, pero la única verdad es que siento una profunda desilusión con este fandom, llegando a criticarme por cosas como las audiciones, o decir calumnias como que usé a Hunter como un self insert y demás cosas. No, eso de Hunter es mentira. Y a lo mucho, lo llegué a decir en broma en alguna plática casual. Mira, yo a mí me gustaría decir que yo sería como Hunter, pero lo más realista sería decir que yo sería como Oliver. Porque, por mucha participación que tuviera, no era mi serie y yo no tomaba las decisiones finales. Pero supongo que la palabra de un colaborador que no estuvo en la elaboración del guión de esa temporada, vale más que la palabra del guionista que sí estuvo en la elaboración del guión de esa temporada. Lo que sí es cierto, es que me gustaba el personaje de Hunter, porque podía haber tenido guionazos y lo que quieran, pero no era un mal sujeto. Tuvo paciencia con Tess, le guardaba medicamentos de emergencia, siempre jugaba con Ali, fue el único que le creyó a Rosa, le recriminó a Ria por lo que le hizo a Aiden y James, y al final, fue el único que le dio palabras de aliento a James cuando lo funaron. En cambio, el Hunter de ahora es... Para ser tan pequeña, hablas mucho. Hunter, basta. Eres un adulto discutiendo con una niña. Ay, mira quién habla. De la misma forma, di lo mejor de mí para que los personajes tuvieran buenas interacciones, que desarrollaran sus relaciones. Solo vean la escena de James y Aiden en el bosque durante el episodio 6. Esta es la versión original. Y esta es mi versión. ¡Claro! No soy el mejor escritor. Cometí errores y algunas propuestas no entraban. Justo por eso, se quedaron fuera. Eso no significa que no podamos reírnos o verlo como una curiosidad. Pero muchas de mis otras ideas sí quedaron en el guión. Realmente di lo mejor de mí y no tuve más que buenas intenciones para con este proyecto. Como las audiciones. Mira, te mando audio porque así no escribo mucho. Lo que pasa es que estoy preparando una sorpresa para Jared y Robb. Porque ahorita Jared y Robb están muy, muy ocupados con el final de la serie y el primer episodio del remake. Entonces están tan ocupados que me dijeron de que no van a poder hacer las audiciones de los personajes de Desventura. Entonces yo decidí hacerlo por ellos. Y no les he dicho nada porque quiero que sea una sorpresa. Ya me contacté con varios de los bosses. Ya hice la audición de Oliver. Ya hice la audición de Kai. Estoy haciendo la audición de Karol. Entonces te quería preguntar si te animabas. Y yo te mandaba la audición por escrito y tú me mandas el audio. Pero sí. Y así discreto. Que Jared y Robb no sepan. Porque es una sorpresa. Sí, es que el plan original era que cuando se terminara la serie se iban a hacer las audiciones de todos los personajes. La audición de Oliver, de Karol, de Kai, Connor, Julia. Todas las audiciones de los personajes. ¿Cómo se hizo con Aventura en su momento? Pero como ahorita están muy ocupados con el final de Desventura y ya al mes siguiente quieren sacar el primer episodio del remake entonces en ese mes, en ese plazo de tiempo no les va a dar tiempo de hacer las audiciones. Entonces yo las quiero hacer por ellos pero quiero que sea así como sorpresa. Entonces por eso lo estoy haciendo así como que en discreción. Y así para cuando la serie termine pues ya tener todas las audiciones listas. La idea era darle una sorpresa a Outnation dado que estaban demasiado ocupados con el remake no podrían hacerlas ellos. Así que pensé en hacerlas yo y que se publicaran en el canal de ellos pero dijeron que por el esfuerzo invertido era mejor en el mío. Cosa que a algunos les provocó cortocircuito tremenda paradoja existencial y armar un quilombo por eso. Porque no se trata de si era canon o cualquier otro motivo. Era para entretener, para disfrutar, para tener más contenido. Luego de eso y muchas otras cosas ver como todo mi esfuerzo y buenas intenciones no valieron para nada simplemente dejé de tener interés en este proyecto y en hacer contenido de la misma. Salvo por algunas comisiones. Aún así, y en contra de lo que muchos creen yo no me llevo mal con Outnation. Hey chicos, tengo que decirles algo. Quiero el divorcio. Si lo vi, jaja, un abogado. Quiero la mitad de todo. La mitad de las compus. La mitad de la placa de 100.000 subs. La mitad de Rob. La mitad de Lola. Conmigo no porque salgo. De lunes a jueves conmigo. Viernes a domingo con Jared. Pero te quiero de vuelta antes de las 7pm. El problema es el fandom que, si bien no son todos, algunos sí pueden llegar a ser muy tóxicos. Así que decidí centrarme en contenido de Dramatotal que, aunque no lo crean, son fandoms distintos. Hay fans de Dramatotal que conocen Campamento de Desventura y viceversa. Pero es impresionante la cantidad de gente que conoció Campamento de Desventura sin saber que es Dramatotal. Incluso, como dato curioso y chistoso, cuando se empezó a revelar personajes del Juego del Millón, me llegaron mensajes criticando por haber copiado el estilo de Campamento de Desventura. Pero bueno, una cosa más de la que me gustaría hablar es el cómo estos haters han reaccionado ante el hecho de que, a pesar de toda la campaña de calumnia y difamación que han armado, sigue habiendo gente que se junta conmigo, que habla bien de mí, que me incluyen en sus proyectos. Estos haters llegaron a decir cosas como Perdónenlos, ellos también son víctimas, no saben cómo escarazar en realidad. ¡Wow! Porque seguro ustedes sí, ¿no? Ustedes que no hablan conmigo, que no interactúan conmigo, que solo saben de mí lo que otros les han dicho, me conocen mejor. ¡Claro! Pero ellos, que sí hablan conmigo, que sí interactúan conmigo, que nos hemos desvelado contándonos nuestros problemas, ellos que me conocen como persona, y no figura de internet, definitivamente no me conocen tan bien como ustedes. Como que el sentido común se fue de sabático, ¿no? Aún así, con todo eso, mantuve silencio, aguantando los golpes, y si hablo de esto ahora, es porque llegué a mi límite. Yo seguiré adelante con mis proyectos, mejorando y aprendiendo de mis errores. Sé que este video no hará que las cosas cambien mágicamente, puede que algunos reflexionen, pero otros solo harán oídos sordos. Sea como sea, luego de tanta mierda, es justo que me defienda para variar, ¿no? No soy perfecto, y no pretendo serlo, pero tampoco soy el monstruo, que se han esforzado por hacerme ver. Sé que debo mejorar algunas cosas, pero al final, soy una persona más, sigo aprendiendo, y así como tengo defectos, tengo cualidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!